Este es un buen ejemplo. Este quizás sea el mejor ejemplo de una foto con esa sensación de lugar. Porque cuando esto te lo amplían a metro y medio y tú lo estás viendo como espectador, pues lo primero es que te envuelve más. Te envuelve y piensas, ¿dónde está hecha la foto? ¿Dónde estoy yo mirando esta foto? Yo no estoy en el suelo. Yo no estoy a pie de ladera o de montaña. No, porque el autor ha perdido esa referencia. No estoy sacando la primera referencia cercana. No estoy sacando la piedra que tengo delante. Estás viendo ya el valle. Tú estás flotando, estás volando y viendo a vista de pájaro todo el valle de picos de Europa. Esto es sensación de lugar. Estás entre nubes. No estás con los pies en el suelo. Esto en la costa también sucede. Casi todas las fotos que hacemos son con los pies en seco. ¿Qué pasa si nos metemos medio metro dentro del mar y pasamos de la orilla? Que la foto cambie absolutamente. Lo primero que tenemos delante, lo primero que ve el espectador en el primer plano es agua. Agua. Y el agua en invierno está fría. Eso va a transmitir al espectador mucha sensación de lugar cuando vea esa imagen. Luego veremos un poco cómo formular esta sensación de lugar. Os adelanto que ya lo veis aquí. Es perder de forma premeditada cualquier referencia cercana. La barandilla, el arbolito, la piedra. Cualquier referencia próxima la pierdo. Me voy a centrar en el fondo. Es el primer tipo de fotografía que estábamos analizando antes cuando hablábamos de las claves del paisaje. La foto del fondo. Estoy fotografiando solo el valle. Solo el pico del Teide. Solo algo. No hay nada delante. Así que buscaremos rodearnos de agua, meternos dentro de un prado de flores o de las nubes si estoy en un mirador o dar unos pasos dentro del mar. Me voy a meter en un medio inusual y el espectador se va a sorprender. Y va a ser más fácil que se contagie de la atmósfera del lugar. La siguiente opción, distinta, es la otra que hablábamos. Vamos a ganar en profundidad y en composición incorporando elementos delante. Vamos a crear un primer plano. Ya no va a ser un fondo solo, sino que vamos a crear planos delante. Eso sí, pues el sujeto cuanto más impactante mejor. El sujeto cuanto más presencia visual tenga mejor. Puede ser una chinita, una piedrecita, un guijarrito, pero claro, si es una planta en floración, si es un fósil, si es, no sé, un pez muerto en la orilla, va a tener mucho más impacto visual la imagen porque el sujeto tiene mucha más presencia y mucho más contenido. Debido a que los paisajistas han trabajado casi siempre con cámara de placas, entendemos que el paisaje se trabaja con calidad y se trabaja con grandes formatos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si conseguimos una imagen espectacular con una cámara compacta, en algún momento alguien nos lo va a querer ampliar para hacer una exposición. Y esto tiene muchas limitaciones. No podemos hacer dos metros por uno de una captura con una compacta. Entonces casi siempre se entiende que el paisaje se muestra grande, se muestra con detalle. No siempre, pero muchas veces sí. Así que un paisajista debe plantearse trabajar con ópticas de mucha calidad y con un formato de cierto tamaño. Con cámaras con suficiente cantidad de megapíxeles para hacer una ampliación de un metro y medio sin necesidad de interpolar o interpolando muy poco. Y va a ser ahí cuando veamos realmente el trabajo del fotógrafo técnico y compositivo, donde apreciemos si el detalle está bien resuelto y con buena nitidez. Estas son unas fotos hechas en Menorca, en Cala Turqueta. No, perdón, esta es Cala Michana. Y bien, pues las que podemos hacer, ¿no? Como hay una especie de herradura, te cruzas al otro lado de la cala y la fotografías desde enfrente. Pero claro, aquí la porción de arena, la cala no se ve. Como estoy a ras de agua, la presencia de la arena, la presencia de la cala es menor. Aunque la imagen me gusta por el color, pero realmente lo que estoy buscando es esa sensación de lugar, esa descriptividad, esa comunicar contigo y darte los más datos posibles para que tú sepas cómo es aquello. Así que desde allí bajo, pues voy mirando. Ah, mira, pues hay un pico allí que si me subo, casi siempre me subo y todos los árboles no te dejan ver el paisaje. Pero a veces sí, a veces hay un clarito donde te puedes asomar y puedes captar una visión un poco más general. Hemos convertido una extracción, un detalle, hemos convertido esta foto muy parcial en una foto mucho más abierta y mucho más informativa. Esto el paisajista lo debe tener en cuenta. Porque él no sabe a priori, primero, si es un encargo, cuál le van a publicar. Él tendrá que ofrecer las dos. Y de hecho, si llevas las dos, siempre te acogerán mejor. El cliente dirá, bueno, este ha hecho los deberes. Me está ofreciendo puntos muy diversos del mismo lugar. Y si es obra de autor, pues luego elegirás entre más obra. Bueno, pues no siempre tenemos esos grandes paisajes al alcance de la mano. Y no siempre el autor, a la hora de expresarse, compositivamente, necesita esos grandes paisajes. Casi siempre es al revés. Cuanto más abres un paisaje, cuanto más angular plasmas un paisaje, más realista es el paisaje. Ya lo habéis visto en la cala. Más descriptivo, más información transmite geográfica. Pero ¿y si el autor está buscando expresarse, comunicar otro tipo de cosas? Bueno, entonces casi siempre va a ir tendiendo hacia una mayor abstracción. Ya no va a interesarle decir, mira, esto es el peñón de IFAG. No. El peñón de IFAG a lo mejor lo va a utilizar como un triángulo, como un hito visual, para comunicar otra cosa. No le va a importar la localización, sino lo que expresa la imagen. Y aquí, bueno, pues entramos en el campo de las extracciones. Es decir, encontramos más abstracción cuanto más extracción. Porque cuanto más zoom utilizamos, cuanto más focal, más larga, podemos no sacar ejes en la imagen. Es decir, el eje horizontal, que es la línea de horizonte, la perderemos, la podemos perder con un teleobjetivo. Y la imagen sin ejes gana en abstracción, compositivamente. Es otra opción que tenemos. Entonces son estos zooms de tipo 70-200, 70-300, por ahí, los que nos ofrecen aislar esos elementos dentro del encuadre. Y ahí, creo que debe ser nuestro punto de partida. No todos estamos preparados para meter 25 elementos en un paisaje y que estén agradablemente distribuidos. Ni siquiera muchos no estamos preparados para identificar que hay ahí una foto y que es estética. Sin embargo, con dos o tres elementos va a ser más fácil. Este es el principio de la composición. Empezar con pocos elementos y saber dónde los colocamos y por qué tienen que estar ahí. Con uno o dos elementos va a ser difícil que nos equivoquemos. También podemos emplear objetivos más extremos, por supuesto. Hay veces que hay una luz en una montaña y es un 400 o un 600 milímetros el que hace que el encuadre me guste. Luego las estracciones, como os decía, permiten controlar mejor la presencia o ausencia del cielo. Aquí hay dos conceptos que ya debemos memorizar, que es el concepto del picado y el contrapicado. El contrapicado es situar la cámara por debajo del elemento predominante del sujeto. Con lo cual lo realzo. El contrapicado significa que no estoy fotografiando a una persona a la altura de sus ojos, sino que me estoy acachando. De esta forma construyo una forma más triangular, más apuntada con ella. Hago que sobrepase el nivel del horizonte. Y todo esto contribuye a realzar esa figura, a ese sujeto. Estoy realzándole. Eso sí, estoy dándole mucho protagonismo al cielo. El cielo tiene que ser especial. Tengo que prestar atención al cielo porque va a ocupar gran parte de la imagen. Y luego el picado es todo lo contrario. Supero al sujeto en altura. Casi siempre le favorece poco. Porque claro, una persona lo primero que veo es que le agrando la cabeza. No suele ser una posición que dignifique a un sujeto, pero sí es una posición que me permite las abstracciones. Realizar abstracciones. De repente la cabeza es un círculo sobre el suelo. O un vestido circular, pues pasa a ser un círculo, un óvalo. O un paisaje visto desde arriba en pequeña escala, pues son como fractales en una marisma, por ejemplo. Bueno, pues las extracciones del paisaje me permiten sacar aquello que me ha sorprendido, sin necesidad de dar más información. ¿Quién sabe si a mi izquierda hay un chiringuito, una pasarela o una carretera llena de coches? No lo sabemos. Estoy sacando una visión más parcial, más centrada. Entonces, aquellos elementos que me sorprenden, por un lado la textura rota del paisaje y por otro lado el pico que recibe una luz distinta, una luz más cálida, son los que están componiendo mi imagen, junto con esas diagonales que están formándose. Si os fijáis, la diagonal también está descentrada y se consigue un contrapeso del pico. Estamos con el pico y con el ángulo en V que forman las diagonales. Esto lo estamos hablando a niveles muy básicos de composición, porque ya os digo que tendremos cuatro sesiones de composición. Y aún así no acabaremos la composición. Pero bueno, por dar unas pinceladas en paisaje un poco que estamos buscando, que es el equilibrio, el equilibrio de pesos, el equilibrio de fuerzas. Que haya un sujeto atractivo delante, que en este caso es un fraccionamiento del terreno, es una textura, en fines compositivos. Y la montaña no es una montaña, es un triángulo, es un elemento que es el eje principal, que forma uno de los ejes, el hito, que es un volcán. En paisaje también necesitamos hablar un poco de panorámicas, porque sí, porque se espera del paisaje también, que hablemos de panorámicas. Se pierde el formato 24x36 o el 2 tercios y ya tenemos una parte que es mucho más alargada que la otra. Podemos obtenerla básicamente de tres maneras, que es seleccionando el encuadre, mi foto la corto y la hago más panorámica. Bueno, es una posibilidad. De hecho es la que yo más practico, cortarla. Porque no hace falta utilizar ningún software, no entras en el campo del retoque, no tienes que igualar nada, simplemente te cargas un cuarto de foto, media foto. Claro, pierdes tamaño de archivo, eso es cierto. La siguiente opción es realizar varias tomas consecutivas. Realizo varias tomas del paisaje y utilizando un software de pegado, de unido, aquellas partes que se superponen, pues se solapan y se crea una imagen panorámica formada de 3, 4, 5 o 6 imágenes. Esta es muy popular, esta forma, la utilizan muchos autores y hay softwares, pues mejores y peores, que requieren luego de un retoque mayor o menor para igualar cielos o igualar juntas, donde se nota el corte de la imagen. Y la verdadera esencia de la fotografía panorámica es utilizar una cámara panorámica, que con el uso, es decir, a la foto que hace número 500 o 1000, tú ya estructuras el encuadre sabiendo más o menos que coge la cámara. Es decir, ya las ves. No hace falta que las pienses, corta aquí, no, tú ya ves algo muy alargado y dices, esto es genial para mi Hasselblad X-Pan, por ejemplo, o para mi Fuji Panorama 6x19, o para lo que esté utilizando en ese momento. Vamos a ver una a una, un poquito más detenidamente, sin parar mucho, porque ya os digo que el tema es muy complejo, la proyección es muy compleja, hay mucho contenido aquí metido. La selección del cuadro a mí me parece la modalidad más simple y la que más asequible nos es. Cojo una foto y la corto. Bueno, es tan simple que parece un poco tonto el asunto, pero a mí me funciona. Es decir, cuando hago una foto ya, estoy viendo una zona vacía, una zona que no me gusta, que no me sirve, pero sí que estoy viendo el formato panorámico que me vale. No es mala idea recortarse unas plantillas para el visor de la cámara, para la pantalla LCD, no es mala idea, con un formato ya establecido. Esta es una recomendación que siempre hago a los autores, es cuando recortáis una foto, cuando estéis recortando cualquier imagen y ajustando el encuadre, trabajar siempre con unos formatos ya establecidos, vuestros. Por ejemplo, el formato cuadrado, el formato oval, el 24x36, que es el formato nativo de la cámara, y luego en panorámicas no las cortéis sin ton ni son, pues buscar un formato 2-1, 3-1, 4-1, entonces creéis ya un lienzo y ahí ponéis la foto, de forma que todas midan lo mismo. Porque luego vas a ver exposiciones de fotógrafos que hacen panorámicas y de 20 fotos ninguna tiene el mismo tamaño que las demás. Es decir, que todas han sido cortadas aleatoriamente y una mide 1 metro por 80, la siguiente mide 1 metro por 50, la siguiente mide 1 metro por 58, y parece que, bueno... Entonces, una fórmula que os recomiendo es la plantilla, la plantilla en la cual la pones ya, la desplazas y estás viendo, incluso con el Live View sin hacer la foto, si aquello se ajusta más o menos al formato que tú tenías pensado o a otro. Bueno, yo os propongo, en mi caso, por lo menos, las proporciones clásicas de emulsión, 2-1, 3-1, 4-1, esos son los lienzos que yo creo, con el ancho o el alto de la captura de la cámara, según sea horizontal o vertical, y ahí es donde creo un lienzo y meto la foto, y ya decido que se va a quedar fuera. La unión de imágenes también se hace con una cámara convencional, y lo que hago es tomar varias imágenes con una parte que se superpone. Aquí sería muy difícil que el software encontrara los nexos de unión, porque entre una foto y otra, las nubes se desplazan, el agua se mueve, esto es una limitación para este tipo de fotografías. Y hay muchos software porque tienen que elegir, si esa ola sale repetida aquí y aquí, pues cuál cojo, porque están distintos sitios. O si estoy fotografiando una colonia de flamencos, y este flamenco ha levantado la cabeza mientras hacía la panorámica, y se superpone en la esquina de dos de ellas, ¿cuál eliges? O tienes un flamenco con dos cabezas, y te toca retocarlo, o utilizar un software más o menos inteligente que decida que una está mejor que la otra. Pues estas son las limitaciones de este tipo de fotografía, y las grandes ventajas es que no te hace falta el gran gasto que supone una cámara de formato panorámico, o el peso extra, o el gasto en equipo, claro, eso. Para hacer panorámicas, tenemos dos tipos de soportes, dos tipos de accesorio. Yo las he hecho a pelo, es decir, yo pongo mi cámara en el trípode y las hago a pelo. No es la forma de hacerlo, porque el día que tenga un elemento cercano, al no estar basculando la cámara sobre su entrada pupilar, estoy variando la posición de los elementos en el paisaje. Es decir, que si yo tengo este de micro aquí cerquita, y giro la cámara, aquí se me está solapando el micro con esto, cuando la gira aquí ya no coincide. Entonces, estos elementos, este soporte panorámico, o esta rótula para panorámicas, lo que hacen es que me ajustan la cámara de forma que va a girar sobre su entrada pupilar, que es un punto que está muy cerca del diafragma. Así que, ahí que es donde se forma la imagen, no va a cambiar de posición. No está sobre la zapata, no. Hay un deslizador que me permite ajustarla a su entrada pupilar para que los elementos no se me desplacen de sitio. Y esto, de hecho, es una prueba que se hace al principio cuando no lo manejamos bien. Nos ponemos cerca de algún elemento, lo alineamos con la rodilla, giramos, ¡ay! y ya se me ha desalineado. No está bien calculada el punto de entrada pupilar de la cámara. Bueno, pues ese es el centro óptico o entrada pupilar. Lo encontráis en muchos sitios como punto nodal, pero he leído en varios posts que no está bien nombrado como punto nodal, o entrada pupilar o centro óptico. También podemos calcularlo nosotros a mano, en webs muy antiguas de fotografía, de fotografía clásica, ya se hacían panorámicas y los autores, en este caso un autor alemán, recomienda que en la marca que tenéis, que es como un circulito y una rayita, que es donde marca el plano focal en la cámara, desde ahí con un metro medimos en centímetros la distancia focal del objetivo. Si estamos con un 50 milímetros, desde el plano de enfoque medimos 50 milímetros y ahí va a estar ese centro óptico, esa entrada pupilar, que está a una distancia del borde de la lente. Pues ahí es donde hay que alinear el punto de giro de la cámara y ese es el centro óptico que no va a variarnos las posiciones de los elementos.